12 de marzo 2022 con carla y con mía de caguas y burabo aquí a vivir su experiencia el resto también de california verdad perfecto y eduardo que ha sido el coordinador aquí de california y ahora viviendo mayagüe alexis en california para waiting time no hay de otra el viento está sobre 20 minutos ahora mismo una nube de lluvia, siento el agua ya llegando y nos sentimos que suene vamos a hacer algo bien radical, vamos a ver, carla ready, vamos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Un poquito nada más, pero mira, súper recomendado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Excelente. No pido la altura, pero esto fue maravilloso. Muy bien. Dímelo, Arnaldo, en tu cumpleaños, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien. ¿Algo diferente? Muy excelente. Giordano. Y... Florimal desde Yabucoa. Correcto. Eus. Y Yomar. Y yo estoy sorprendido que tu gorrito sobrevivió. Cuando él te dijo que te lo iba a dejar, yo dije, bueno, déjame grabarlo. ¡Porque no te adorabas! No me như. No. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Doña Tiora, lo que suena a la mañana. Están todo y hasta la mañana. No me olvides. Vale. Gracias.